Somos hijos de la nada Salimos de algún chaco perdido Le debemos nuestro miedo Al puntero maldito codillo Abrazar al josedoso Y terminar todo apestoso Polvo, gritaba la ciudad Polvo, una vez más Nunca vimos una lluvia Ni cobardes ni valientes Pero había que creer Aunque sea el pichivaloriente Un buen trago de cianuro Y nos olvidamos en el futuro Oh, 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 todo da igual Oh, 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 una vez más Aburrido, desesperado Me fajeo con las dos manos No me hieren ellos Y no me hiero yo No me hieren nadie Pero, ay, qué dolor Y no me hieren nadie Pero, ay, qué dolor Mejor es no pensar Pienso y pienso En el vacío Mirando la pared Mi amor Cómo me duele que no estés aquí Sancionera Cómo quisiera que mi nombre se duela Cómo me duele el tuyo aquí Cómo quisiera que mi nombre se duela Cómo me duele el tuyo aquí Cómo me duele el tuyo Cómo me duele el tuyo Como quisiera que mi nombre te duela Como me duele el tuyo en mi Paradas canto, las citas grises Si lloras juntos, salvo tal vez Estoy enamorado de una morena Que vive en las nueve de la pasta No le interesan las cartitas de amor Ni los fralanes que hacen rock and roll Me gusta su faldita a cuadros Con todo su uniforme escolar Me gusta cargar su mochila Porque huele a rico esta P�ac a bicicleta rumbo a las trece En su puerta siempre abierta esta A mis oídos llega el reggaeton El xantuleo de su corazón De causita quiere fumar, al espalde maranguita se lanza bacán Otro padre estoy arrebatado, a la hechiza que quiero, no la puedo besar Ella quiere a un delincuente, a un chico foraje y desperta en volar dientes Por eso adiós y que te vaya bien, porque empezas a... No me mires así, porque te quiero olvidar No me mires así, porque te quiero olvidar No me mires así, no ves que te quiero olvidar No me mires así, porque 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 te quiero olvidar Entonces déjame saber si puedo cambiar Busco razones para darme valor Dime cómo suena este patrón Que es que no sabe cuánto me cuesta No volver a cagar otra vez No sabe cuánto me cuesta No volver a cagar otra vez Miremos al cielo, sud y sin estrellas Amigos y enemigos bajo el mismo miedo Acerquémonos a la brisa del mal Compartamos ese humo pa' sentirnos mejor Con la luz y en los nudillos Déjame saber si puedo cambiar Busco razones para darme valor Dime cómo suena este patrón Es que no sabe cuánto me cuesta No volverás cagando otra vez No sabes cuánto me cuesta No volverás cagando otra vez No sabes cuánto me cuesta No volverás cagando otra vez No sabes cuánto me cuesta No volverás cagando otra vez No sabes cuánto me cuesta No volverás cagando otra vez No volverás cagando Godzilla No volverás cagando otra vez No volverás cagando otra vez Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dime a quién vas a llamar hoy, porque tus ojos ya no me hablan de ti. Dime con quién vas a soñar hoy, porque tu olor auto se graba en ti. Pronto te dibujarás en más historias de las que puedo contar. Avanzas sin miedo en la risa, ojalá te pierdas en algún callejón. Dime a quién vas a soñar hoy, porque tus ojos ya no me hablan de ti. ¡Suscríbete! 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 Este es el sonido del último tren Y el de la cometa que se perdió Llantas quemadas en tu corazón Pero cal para arrancarte esa sensación El cielo es cemento y el río está muerto Hoy es como ayer El cielo es cemento y el río está muerto Ayer es como hoy Envenename, cantabas Envenename, pa' no sentir Envenename, cantabas Envenename, pa' no sentir Del pate de piedra al paseo Colón Buscando un recurso, barajando una opción No te preocupes por nada muchacho Porque Dios nos mirará para aquí hoy El cielo es cemento y el río está muerto Hoy es como ayer Envenename, cantabas Envenename, cantabas Envenename, cantabas Envenename, pa' no sentir Envenename Voy, idiota y violento Hay cucarachas que me comen por dentro Danza y infierno a mi garra Y seguiré, idiota por el miedo Mis venas y seguiré, violento por el asco que siento Voy, idiota y violento Hay cucarachas que me comen por dentro Danza y infierno a mi garra Y seguiré, idiota por el miedo Mis venas y seguiré, violento por el asco que siento Por ti Por ti Por ti Por ti La noche curará mi ansiedad Los laberintos de mi cabeza se los dejo al alcohol Y escupiré, y escupiré Y escupiré mis entrañas Asquerosas Porque sé Que si te tocará Voy, idiota y violento Hay cucarachas que me comen por dentro Danza y infierno a mi garra Te aflomo Y seguiré, idiota por el miedo Mis venas y seguiré, violento por el asco que siento Por mi Por ti Por ti Por ti Por ti Que no te madruguen los golpes bajos Danos tu primero Y lima No me mires mal Porque es un derecho que tenemos los hijos desheredados de tu belleza Voy, idiota y violento Y así poco a poco me hago más duro Para que importe menos la tristeza de los demás Voy, idiota y violento A veces las paso bien Pero no importa Porque con el tiempo Nada es suficiente Por ti O ¿De acuerdo? O Diez para la una y camino lento Algo me dice que no voy a llegar Miro mi zapato con su hueco nuevo Miro mi uniforme que me importa un huevo Diez para la una y camino lento A peligrado y sin consignas Diez para la una y camino lento Algo me dice que no voy a llegar Miro mi zapato con su hueco nuevo Miro mi uniforme que me importa un huevo Diez para la una y camino lento A peligrado y sin consignas Diez para la una y camino más lento A vivir drogable juventud Con los ojos reventados Y el odio en una canción Que chucha me va a extrañar Si falto hoy o si falto mañana No me soporto a mi mismo Y voy a soportar a otros huevones A que mierda vamos a culpar Por esta drogable juventud Vamos por ahí Con los ojos reventados Y el odio en una canción Que chucha me va a extrañar a otros huevones Que chucha me va a extrañar a otros huevones Y el odio en una canción O amor cochino Amor en mis ganas Que se escribe en el suelo Oh, amor cochino Amor evita a nadie Que se escribe en el suelo Oh, amor 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 Oh, amor